Es una lástima que Ibrahim Mahmoudov haya usado drogas prohibidas durante el evento co-principal de RFC-91. Se ha demostrado que, durante la prueba de orina, Mahmoudov utilizó genitales artificiales o falsos para evitar ser descubierto. Se cree que esta muestra fue tomada por error por el examinador y, por lo tanto, la droga no fue detectada. Según este hombre, siguiendo la suposición de que Ibrahim Mahmoudov usó esteroides, realizaron una nueva prueba que resultó en la detección de cinco tipos de drogas prohibidas en la muestra. Hijo dijo, «¡Qué forma tan astuta de terminar el combate! ¡Qué impresionante!». Luego, Aimin respondió, «¡Exacto!». Luego, de repente, le preguntó a Aimin, «¿Es necesario llegar hasta este punto?». Como dijiste, ¿no depende de Sang Yong-hil decidir si quiere usar drogas o no? Y Aimin respondió, «Bueno, incluso si depende del presidente Sang, su reputación también está en juego». Francamente, Ibrahim cruzó la línea de manera bastante severa esta vez. Pero Hijo le dijo, «No entiendo, ¿por qué lo dejaron competir en primer lugar?». Luego, Aimin respondió, «No sé, ¿por qué traerían a ese bastardo?». Supongo que hay una razón por la que tienen que amplificar su derrota. Mientras tanto, en la residencia de Mujol, en ese momento, estaba comiendo con su padre. Y de repente, su padre lo llamó y le dijo, «Vi tu combate el otro día y fue impresionante». Entonces, Mujol estaba confundido sobre por qué su padre de repente le gustaba esto. Y su padre dijo, «Pero al ver un lado tan diferente de ti como ese, se sintió poco familiar». Pero no quiero decir que se sienta mal, estoy seguro de que otras personas que te conocen también se sintieron como yo. Pero si todavía hay una parte de ti que se siente incómoda, me sería difícil simplemente ignorarlo. Luego, de repente, se quedó sin palabras y le preguntó a su padre, «¿Sabes que es el luchador que tiene el mismo nombre que yo, verdad?». Su padre respondió, «Sí, lo conozco por algunos artículos que leí. Su nombre es exactamente igual al tuyo». Pero se sorprendió cuando Mujol dijo, «Para ser honesto, lo conocía antes». Entonces, su padre le preguntó «¿Desde cuándo?». Y él respondió, «Bueno, antes de que Ayun quedara paralizado». Entonces, ¿quién hizo que Ayun quedara así? Fue el hermano mayor de Ibrahim Mahmood. Así que tal vez me motivó el deseo de vengarme. Sin embargo, su padre le dijo, «Cualquiera que sea la decisión que tomes, cualquier paso que des, siempre estaré a tu lado». Pero recuerda, quiero que pelees no porque estás buscando venganza por alguien más, sino porque realmente te gusta el boxeo y las MMA. Bueno, por supuesto, a veces nuestras mentes no se pueden controlar tan fácilmente. No es demasiado difícil de manejar para ti, que todavía estás en la escuela secundaria. Luego, su padre se rió y dijo, «Perdón por regañarte». Me estoy haciendo mayor, así que a veces termino regañando a la gente sin darme cuenta. Y Mujol simplemente respondió «Está bien» a su padre. Por otro lado, Aemín estaba hablando con Anandae Yeun y le dijo, «Después del combate RFC 91, Chamujol terminó provocándote de nuevo». «¿Qué opinas de eso?» Luego, Anandae Yeun respondió, «Sí, lo vi». «Todavía no creo que esté lo suficientemente calificado, pero creo que no estaría mal dejarlo sentir el octágono de vez en cuando». Aemín le preguntó, «¿Significa eso que se avecina una pelea por el título entre Anandae Yeun y Chamujol?». «Después de que termine el periodo de mi suspensión médica y si la compañía nos permite un combate, siempre estoy listo. Creo que todos pueden tener expectativas». «Permitiré que vean a Chamujol desplomado en el suelo, como una rana sobre un lienzo», declaró Anandae Yeun. Mientras tanto, en la residencia de Mujol, en ese momento, estaba haciendo flexiones. De repente, su padre le dijo que había un problema y le preguntó qué era. Según su padre, acababa de regresar de hacer las compras y le preguntó si conocía a Hinsu. Entonces, Mujol estaba confundido acerca de lo que pasaba con Hinsu, y se sorprendió al escuchar a su padre decirle que Hinsu estaba siendo arrastrado por algunas personas de negro. Y le preguntó a Mujol qué debían hacer. Luego, él respondió, «No deberíamos reportarlo a la policía». Pero según su padre, ya lo había hecho. Y estaba preocupado porque qué pasaría si esos hombres de negro lastimaban a Hinsu. Mujol le preguntó a su padre, «¿Dónde fue esto?». Luego, apretó el puño y estaba confundido acerca de qué tipo de maldito está haciendo esto, el presidente Sango Choi Seogdo. Se puso la camisa, se la puso y se fue. Según él, no permitirá que pongan sus manos en Hinsu y Mujol quiere ejecutarlos. Sin embargo, cuando Mujol y su padre llegaron al lugar, él estaba furioso, buscando a Hinsu a John. Preguntó enojado, «¿Quiénes son todos ustedes?». «¿Dónde está Hinsu a John?». Pero de repente, Hinsu estaba detrás de él. Entonces, este hombre pateó a Mujol, pero afortunadamente logró esquivarlo. Mujol estaba furioso y preparó su pie. Luego, de repente, pateó a Hinsu. Estaba perplejo en ese momento, mirando a su mentor que gemía de dolor. Pero Mujol estaba conmocionado y le preguntó, «¿Por qué estás aquí, a John?». Entonces este hombre respondió, «Maldito, te enseñé bien, de hecho». Sin embargo, su padre sonrió mientras miraba a Mujol, que estaba confundido por Hinsu a John. En este lugar, había muchos guantes. Mujol estaba confundido acerca de este lugar. Luego le preguntó a este hombre, a John, «¿Qué es todo esto?». «¿Es lo que piensas?». «Los ingresos de ventas de PPV de tu combate anterior son de 600 millones. Lo dividiste para mí y tu papá, ¿verdad?». «Pero decidimos no usarlo», declaró Hinsu a John. Entonces, Mujol le preguntó, «¿Cómo se conocieron?». Sin embargo, y Hinsu respondió, «Tu padre me contactó primero». No obstante, su padre le dijo, «Este es un lugar solo para ti. Puedes usarlo a tu gusto». Pero Mujol solo se quedó atónito y estaba confundido acerca de este lugar. Y de repente, Hinsu puso su brazo alrededor de Mujol y le dijo, «No sería fácil para ti practicar en nuestro campo de entrenamiento FC Honno de manera relajada, y no podíamos arriesgarnos a que te mudaras a otro equipo». «¿Qué opinas?». «¿Te gusta?». «Intentamos usar solo herramientas y equipos de la mejor calidad». «Te di dinero para que lo uses libremente a ambos, aunque», dijo Hinsu. Y Hinsu le dijo, «Sí, por eso lo usamos de esta manera». Luego, Mujol respondió, «No, en serio, a John». Pero Hinsu dijo, «Estoy hablando en serio, maldito. Me diste el dinero tan fácilmente, así que gastamos el dinero fácilmente también». Luego, su padre interrumpió y dijo, «Sí, queríamos usarlo para ti». «Te dije, verdad, que siempre estaré a tu lado». En ese momento, Mujol estaba observando, y Hinsu le preguntó, «¿Por qué?». «¿Estás conmovido?». «Puedes llorar». «Adelante, llora». «Eres un bravo, ni siquiera puedes llorar». Luego, dio un paso atrás y los miró, «Gracias». Estos dos solo lo miraban. Su padre estaba triste y, en su mente, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vio a su hijo sonreír de verdad. Luego, de repente, sonrió. Sin embargo, Mujol dijo, «Pero en serio, ahora que lo veo detenidamente, este lugar está realmente bien hecho». Y según Hinsu, lo prepararon minuciosamente. Pero Mujol estaba confundido acerca de por qué hay una corona fúnebre aquí. Entonces, Hinsu le dijo, «Hinman la envió». «Seok Hinman, el luchador que ocupa el octavo lugar en peso semipesado, afiliado a Oku-jong. Lo sé, también está un poco loco. No es como si estuviéramos abriendo esto para los negocios. ¿Por qué enviaría uno? Consulté mucho con él sobre equipos y herramientas. Me alegré de poder comunicarme al menos con una persona. No sé quién más podría ayudar». De repente, ambos se sobresaltaron cuando oyeron a alguien decir, «Vaya, realmente lo has decorado bien». Luego, Hinsu le dijo, «Hablando del rey de Roma, parece que nuestro Hinman no está tan ocupado últimamente, ¿verdad?». Se estrecharon la mano y Hinman dijo, «Me pregunto por qué estás siendo tan molesto. Sé que te alegra verme». Entonces, Hinsu respondió, «Claro, maldito». De repente, Mujol se inclinó y Hinman le dijo, «Nos hemos visto antes, ¿verdad?». «He visto tus combates. Eres realmente impresionante». Luego, Mujol respondió, «Sí, señor». Ha pasado mucho tiempo. Este hombre le dijo, «Llámame simplemente John, chico. No es como si mantuvieras esta educación cuando me veas dentro del octágono». Pero Mujol estaba confundido por lo que dijo. De repente, Hinman se quitó la camiseta y dijo, «¿Por qué? ¿Crees que vine aquí solo para saltar la cuerda? Seré tu compañero de entrenamiento». Hinsu a John ya está demasiado viejo para hacer algo de sparring, ¿verdad?». Pero Mujol no tenía comentarios. Luego, Hinman ya estaba en el octágono y dijo, «Mira a ese a John molesto y malhumorado. Sube aquí, te daré algunos golpes ligeros». Mujol tenía una mirada feroz y le dijo, «No te arrepentirás, ¿verdad?». Por otro lado, en la residencia del presidente Zhang, el señor Zhang estaba sirviendo algunas bebidas y llamó a Andai Yeun y le dijo, «Últimamente, hay un perro que ha estado ladrando constantemente». Entonces Andai Yeun respondió, «No se preocupe, no es un perro, sino un cachorro». «¿No cree que debes cerrar la boca de ese cachorro?». «No puedo dormir por el ladrido del perro», declaró el presidente Zhang y le preguntó a Andai Yeun, «¿Crees que puedes hacerlo?». Este hombre respondió con confianza, «Por supuesto, señor, pisotearé a ese maldito cachorro cuando ladre». Según él, esta vez necesita callar a ese maldito cachorro. Volviendo a Mujol, en ese momento estaban ambos tumbados en el octágono, este hombre suspiró. Y mientras miraba a Mujol, dijo en silencio, «Sé que es bastante bueno peleando. Pero es un tipo extraño, para ser honesto. Maestría, musculatura, resistencia, casi todo lo tiene de la más alta calidad. De alguna manera me pone nervioso». Hinman dijo, «Dios mío, qué cansado. Esto es tan agotador como un combate de sparring masivo». Y de repente, Mujol le dijo que quería preguntar algo. Luego le preguntó a este hombre, «¿Quién es mejor peleando?», tuvo a Andai Yeun. Y Hinman respondió, «¡Qué gran pregunta, lo diré objetivamente!». Pero según Mujol, sólo está curioso. «No estoy seguro de si estoy en una categoría de peso superior. Pero si me pidieran que peleara con él, no estaría realmente seguro», declaró Hinman. Luego, Mujol le preguntó, «¿En serio, incluso a pesar de que tu categoría de peso es superior?». Según Hinman, la categoría de peso no es tan importante. Este hombre tiene habilidades impresionantes de lucha libre para compensar de todos modos. Y Hinman realmente piensa que este hombre se adapta mejor al peso semipesado. Está ahí porque perdió mucho peso. Y Mujol dijo, «¿Así que realmente conoces y reconoces bien tus capacidades y características?». Entonces Hinman respondió, «¿De qué estás hablando?». «No me considero tampoco. Es sólo que él es realmente bueno». Pero Mujol continuó y preguntó, «¿Y si tengo un combate con Andai Yeun?». Y Hinman respondió, «Deberías haber preguntado eso directamente». «¿Por qué te andas con leos?». «¿Cómo debería decirte los hechos?». Luego, Mujol respondió, «Sí». Pero se sorprendió cuando Hinman le dijo, «Nueve contra uno». Sin embargo, Hinman le dijo, «Quiero decir, si lo intentas diez veces, te ganarán nueve veces». Luego, de repente, Hinman le preguntó, «¿Pareces molesto, verdad?». Y Mujol respondió, «Es cierto que estoy molesto». «Y dado que estoy molesto, hagamos una ronda más». Pero Hinman le preguntó, «Eres un bravo loco, no estás cansado». Luego se sintió confundido cuando Mujol le dijo, «Bueno, ¿por qué me pediste un sparring en primer lugar?». No obstante, Hinman le preguntó a Hinsu si tiene guantes de boxeo, y Hinsu respondió, «Por supuesto que sí». En ese momento, Mujol quedó atónito al escuchar que Hinman le preguntó, «¿Qué debemos hacer, Mujol?». Dado que he aprendido y entrenado mucho, una ronda con las reglas del boxeo. Por supuesto, al menos no será vergonzoso para ti, ¿verdad?». Pero Mujol solo estaba confundido. De repente, Hinsu le preguntó, «¿Con qué piensas boxear con Mujol ahora?». Y él respondió, «Sí, queremos intentarlo». Pero Hinsu le dijo, «Te vas a morir, sin embargo». Y Hinman le dijo, «Ya sé lo bueno que es en el boxeo». Luego se inclinó y dijo, «Así que Hinman, no deberías abrir la boca cuando lo hagas. Con solo un golpe, podrías subir al lado de Maidria». Pero Hinman sonrió y le preguntó, «¿Crees que eso fue gracioso?». Y Hinsu sonrió y le dijo, «¿Lo sentirás por ti mismo, si es en serio o simplemente una broma?». Hinman respondió, «Por eso Chamujol es elegido y apreciado, porque queremos ver a los dos rivales». Luego, los dos estaban listos en ese momento, y este hombre sonrió. Pero Mujol tenía una mirada feroz y estaba listo para pelear.